Participó activamente en nuestra ciudad de Andrea Lescano y Néstor Yuyo García, padres de Micaela García, y considerando que Micaela, la negra, García, era una activa militante del movimiento Evite y del movimiento Ni Una Menos, que su lucha abrazó la causa de los más desprotegidos, que el 1 de abril de 2017 Micaela fue víctima de femicidio en la ciudad enterroniana de Gualeguay, en manos de un hombre que gozaba de libertad condicional, condenado por abuso sexual. Que sus padres canalizaron su dolor a través de herramientas para que nunca más haya femicidios. Que en forma conjunta con la aprobación de la ley, sus padres y amigos fundaron una ONG que lleva el nombre de Micaela, la negra García, que busca continuar la tarea social que Micaela realizaba. Que la ley número 27.499 fue impulsada por la familia Micaela García y el Instituto Nacional de las Mujeres, INAM. Que capacitarse en perspectiva de género es comprender las múltiples artistas que componen las violencias y las desigualdades de género, entendiendo que cada acción de gobierno tiene que tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y la comunidad LGBTI+. Que es obligación y responsabilidad del Estado en todos sus estamentos y poderes formarse en esta perspectiva para evitar que se reproduzcan y perpetúen prácticas desiguales y violentas. Que la ley número 27.499 fue promulgada el 10 de enero del 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la Nación. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Huíncul sanciona la siguiente declaración. Artículo 1. Declarecen huéspedes ilustres a la señora Andrea Lescano y al señor Néstor García que brindarán la capacitación acerca de la ley Micaela los días 29 y 30 de marzo del corriente año en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de la Ciudad de Plaza Huíncul. Artículo 2. Entréguese copia de la presente a la señora Andrea Lescano y al señor Néstor García. Artículo 3 y 4. De forma. Artículo 3. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer al cuerpo de concejales la posibilidad de haber dado tratamiento en la comisión de la semana pasada a este proyecto que presentamos desde nuestro bloque, lo cual habla a las claras que realmente hay un compromiso social de cada uno de nosotros para poder tratar estos temas que son tan importantes y tan sensibles en la ciudadanía. También quiero rescatar y agradecer al equipo de trabajo que me acompaña, que estuvieron al frente de todas las gestiones necesarias para poder atraer a estas dos personas que, si bien a ellos les ha tocado vivir una situación familiar muy crítica, no se quedaron con eso, sino que empezaron a buscar la manera de brindar las herramientas necesarias para que casos como el de Micaela no vuelvan a acontecer y que las instituciones del Estado, tanto nacional, provincial y municipal, tengan las herramientas necesarias para poder hacer frente a situaciones de estas características. En esto también quiero destacar, y nobleza obliga, a la predisposición y el compromiso que puso desde un primer momento la Secretaria de Relaciones Institucionales de la Municipalidad Local y al Gobierno Municipal, que pusieron a disposición todos los recursos necesarios para poder traer a estos capacitadores. En ese sentido, creo que cuando se quieren hacer las cosas, más allá de las diferencias políticas, se puede trabajar y se puede hacer las gestiones necesarias para los vecinos de nuestra comunidad. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, lo pongo a votación en términos generales. Voto afirmativo de todos los concejales.